Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar sobre la gerencia de la información, cómo estar mejor informados, cómo consultar las diversas fuentes y así formarnos una mejor opinión sobre cualquier tema. Por eso nos acompaña hoy el periodista Ignardo Bravo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Que ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre otros RCTV, estuvo también en Canal I, además fue director del diario El Nuevo País, entre otros medios. También está ahora conduciendo un programa informativo en TNORadio.com. Quisiéramos comenzar por ese punto. Es decir, toda persona necesita información para actuar de la manera más eficaz en su ambiente. En este caso, en el ambiente económico o en el ambiente gerencial. ¿Cuáles serían los primeros pasos que un emprendedor o un empresario debe seguir para formarse una opinión más acertada y funcionar mejor? Bueno, no es tan fácil en este momento porque evidentemente la polarización en la que se encuentra el país dificulta esa tarea de una forma más expedita. Y lo digo con responsabilidad porque no soy tan joven, he vivido un poco de tiempo, aunque engañe. Y la experiencia de cómo se hacían las cosas en un momento y cómo se hacen ahora, bueno, muestra que realmente algunas cosas han cambiado al momento de acceder a la información. De hecho, hace mucho tiempo no existían las redes, ya vamos por el 3.0, de 2.0, 3, vamos a llegar al 4, al 5 y seguramente al 10. Y eso ha hecho una gran diferencia. De hecho, valga la redundancia, yo estoy actualmente en un medio digital que es TNORadio. Pero no solo estoy en TNORadio, no lo comentábamos antes de que comenzáramos el programa, pero también estoy en vertvnoticias.com. O sea, todo es digital. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un campo que se ha estado desarrollando y ese campo ha permitido que mucha gente, que no necesariamente es periodista, que se ha formado para el manejo de la información, participe en el proceso informativo. Lo vimos muchísimo en este año que va a terminar, en el 2014, lo vimos muchísimo porque cuando se generaron las manifestaciones de calle, la gente utilizó el Twitter como la principal información. Pero en el Twitter, uno que es periodista sabe que utilizaban, por ejemplo, fotografías de otros países, utilizaban fotografías de momentos que no eran los momentos reales. Entonces, se generaba, ciertamente había gente que lo manejaba de forma responsable, pero había gente que no lo manejaba de forma responsable. Y entonces, aprovechaban toda esa necesidad que el televidente, el radio escucha, el lector, no encontraba en los medios convencionales, y aprovechaban esa circunstancia para pescar en río revuelto y hacer matrices de opinión particulares. Y, por supuesto, a eso no están exentos los empresarios. El empresario necesita información porque, si uno va a invertir, uno necesita saber cómo está el mercado, cómo está la situación para invertir. Por ejemplo, si es un empresario dedicado al tema comercial, y hay protestas en todos lados, y los centros comerciales están cerrados, necesita saber qué está pasando. Yo creo que la información es vital, y es vital en general para la vida. Yo pienso que las empresas internamente, por eso además, tienen áreas corporativas, que una buena política de información hacia el personal, mantiene al personal, digo, hasta en un momento contento al día con lo que está pasando en la empresa, y lo mantiene cerca. Yo creo que uno de los errores que se han cometido es satanizar la información, porque cuando uno está informado, y está bien informado, no hay nada... Hay más transparencia. Sí, y además hay algo que es fundamental, que es la creibilidad. O sea, yo creo que estamos ahorita muy carentes de creibilidad, y eso le hace daño al Estado, a las empresas, a todo el mundo. Eso no le hace daño solamente a un gobierno, le hace daño a un país. Ahora, ¿cómo deben actuar los comunicadores profesionales, los periodistas, y también los consumidores de esa información, para distinguir cuál es la información, digamos, precisa u objetiva, y poder analizar cualquier situación? Tú mencionas el caso de los inversionistas, o quizás un emprendedor que va a iniciar su negocio, necesita, digamos, información ambiental. Bueno, ¿cómo está la economía? ¿Cuál es el mercado? ¿Quiénes son mis consumidores? O sea, tiene que ordenar la información y buscarla en las fuentes más adecuadas. Mencionaste también el hecho de que las empresas, muchas empresas tienen un área de comunicación corporativa. Yo agrego, si la empresa, en el ambiente interno, no comunica, siempre surge una comunicación, digamos, informal... No oficial. O no oficial, y necesariamente, necesariamente quizás tiene deficiencia de esa información, pero es la que finalmente se puede imponer. ¿Cuáles deberían ser los pasos para que estemos bien informados? Yo quisiera que nos dieras esos pasos luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. ¿Cómo? Bien. Bien. Sí, que nos dieras como... Unos tips. Unos tips, o sea, ¿qué debo hacer? O sea, por ejemplo, yo recibo una noticia, que me quedo en el mundo gerencial, ¿no? Una noticia que dice, bueno, mira, este año no va a haber aumento. Ahora, yo...